11 de enero santo tomás de cori el santo que hoy estamos recordando y celebrando en la iglesia por una parte experimentó el sufrimiento desde muy temprana edad a los 14 años queda huérfano de padre y madre y a cargo de una hermana pequeña empieza a trabajar de pastor para poder sostenerse y sostener a su hermana y en este trabajo que suponía muchas horas en el silencio en la soledad empieza a valorar la oración el encuentro con dios y esos momentos de encuentro con dios poco a poco le van llevando a descubrirle en medio de las realidades que le rodea en medio de las circunstancias y en medio de su labor cotidiana este encuentro con dios en el silencio en la oración poco a poco le llevan a desear consagrarse totalmente a dios en la vida religiosa concretamente conoce a los franciscanos y aspira algún día estar con ellos tiene que resolver primero la vida de su hermana y una vez que logra asegurar la vida de ella se retira a un convento fraxincano pero se encuentra con que no todos viven a plenitud la vida religiosa y al mismo tiempo se encuentra con que la misma comunidad tiene otros lugares que llamar retiros y donde se está aspirando más seriamente a la santidad e inmediatamente va en busca de ellos allí encuentra lo que desea consagrarse totalmente a dios dedicar muchas horas a la oración no obstante no experimenta absolutamente nada al contrario una gran sequedad pero se mantiene firme en su consagración y sobre todo en su encuentro con dios todos los que le tratan se dan cuenta de que siempre está feliz siempre está contento y al mismo tiempo son tratados bien incluso los que en muchos momentos le contrarían o adversan sus aspiraciones siempre les trata con amabilidad a pesar de que en la oración no encuentra el consuelo y la alegría de estar con dios siempre procura vivir feliz y tratar bien a los demás este santo nos enseña a que debemos ir en busca siempre de la perfección siempre debemos aspirar más en nuestra vida cristiana y al mismo tiempo nos enseña que la oración tiene que transformar nuestra vida que si de verdad nos encontramos con dios debemos vivir confiados felices y sobre todo debemos procurar amar a todos los que se encuentran con nosotros tratarles bien porque la oración nos llena de amor porque la oración nos llena de dios que santo tomás de cori nos ayude a nosotros a valorar cada día más la oración a encontrarnos con dios verdaderamente en ella y a transformar totalmente nuestras vidas para el servicio de dios y el servicio de los demás si te agradó nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal da a la campanita de notificaciones regálanos un me gusta comparte con tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y si está a tu alcance ayúdanos en nuestra labor evangelizadora y caritativa a través de paypal por el correo una voz grita arroba gmail.com dios y su santísima madre te bendiga